¿A veces tienes la sensación de que tu cerebro te engaña? Pues no te engaña, lo que pasa es que tienes un cerebro muy complejo. Hemos llegado a una parte primitiva y una parte más moderna, la parte frontal o racional. Tienes el cerebro lento, que es la parte más moderna, y el cerebro rápido, que es la parte más primitiva. Entonces, lo que hace tu cerebro es buscar la solución o más rápida o más lenta. La más rápida es aquella que te hace a lo mejor tomar decisiones apresuradas que en algún momento de tu deporte o de tus hábitos alimenticios no son lo más aconsejable. Y tu cerebro lento, aquel que tardas como 3 segundos en que toma el control, pues da una solución más planificada, con más análisis, más racional y seguramente sea una decisión más correcta. Pero las dos son buenas, tu cerebro no te engaña. Como cuando estás aquí en la montaña, quieres ir hacia arriba y en cuanto ves un camino recto que parece que por ahí es el camino, tu cerebro rápido te dice Ya tengo la solución, voy por ahí. Mientras que a lo mejor si te pararas a fijarte un poco verías que el camino o los hitos van por otro lado. Así que ya sabes, tienes un cerebro rápido y otro lento y no te dejes engañar por el cerebro rápido. A veces te va a dar una buena solución, pero no siempre. Gracias. Gracias.